Om Shanti Om Shanti significa Om yo soy Shanti, un ser de paz y este es el saludo como en Brahma Kumaris nos saludamos, nos despedimos y nos recordamos unos a otros que somos seres de paz hoy me preguntaron como presentarme a mi nunca me han gustado los títulos ya no me gustaban antes tampoco entonces me gusta presentarme como un ser de paz, como un amante de la paz, como un practicante de la paz y aunque llevo muchos años meditando y es verdad y es porque necesito todavía meditar más para conseguir más paz la gente dice bueno con tantos años ya debe estar siempre en paz y la verdad es que no la verdad es que el mundo constantemente, el mundo nos influye, nos afecta nos saca de nuestra paz y precisamente por eso es necesario por lo menos para mí meditar cada día cada día y eso sí que puedo decir que cada día medito cada día encuentro tiempo para parar hoy antes de venir aquí me he puesto unos cuantos audios, he estado escuchando he estado creando esa paz para poder transmitir esa paz y yo siento que la paz por lo menos la experiencia que yo tengo primero que es un arte conseguir paz en la vida tal como está el mundo hoy en día y segundo es una experiencia es una experiencia es decir, es una energía que todos tenemos dentro una energía muy sutil que es inherente en el ser humano pero si no somos capaces de de conectar con ella y de activarla es como si no existiera y yo diría que el problema que estamos viviendo actualmente en nuestro mundo es que la mayor parte de seres humanos está pensando que la paz está fuera buscando la paz incluso en la naturaleza ¿qué hace la naturaleza? la naturaleza nos recuerda y nos activa algo que está dentro de nosotros pero no es la naturaleza la que nos da paz igual que otro ser humano no nos da paz a veces las personas nos dicen oye, cuánta paz transmites y cuánta paz me das lo que hemos hecho es activar la paz que está en ti pero tienes que tú aprender a activar esa paz y eso es un arte por eso tenemos que ser artistas creadores como decía Jorge creadores de nuestra vida creadores de nuestra paz y constantemente tenemos un gran reto el mundo que vivimos es un mundo constantemente influyéndonos para salir de la paz influyéndonos para distraernos y para desconectar de esa energía que está dentro porque estamos fuera por eso es tan importante meditar meditar para mí es el arte tan sencillo como el arte de ir hacia dentro el arte de mirarte dentro el arte de estar dentro el arte de empezar a descubrir quién realmente eres y darte cuenta que sí necesitamos un personaje podemos llamarle el ego el personaje pero es necesario tener un personaje con el cual nos relacionamos en la vida nos relacionamos en el mundo tenemos que trabajar tenemos que actuar tenemos que protegernos también un poquito de todo lo que está pasando fuera pero el problema es si nos identificamos con ese personaje si nos creemos que el personaje soy yo no, el personaje tengo que utilizarlo igual que este cuerpo tengo que utilizarlo y es necesario para vivir en este mundo pero no debo identificarme con ello porque entonces pierdo la paz si me identifico con esta estructura si me identifico con mi personaje e incluso si me identifico con mi historia lo más probable es que pierda la paz porque todo eso se mueve cambia no está no es estable la meditación que hace me ayuda a trascender el personaje trascender incluso esta forma física trascender mi historia y conectar con lo que siempre está estable en mi interior el alma la luz la esencia podéis llamarle el ser y cuando soy capaz en silencio de conectar con ese ser con ese alma que no es algo que yo tengo sino es lo que soy a veces decimos mi alma como si fuera otra cosa decimos mi mano mi pie mi cuerpo mi coche mi casa y mi alma pero entonces ¿quién soy yo? ¿quién es el que está diciendo mío, 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 mío la meditación nos ayuda a conectar con yo el alma el ser y lo curioso es cuando cuando conectamos con esa luz interior se activa la paz automáticamente es una energía que emerge y es una sensación de calma de quietud de tranquilidad de estabilidad y yo no tenía paz en mi vida hace más de 30 años y la primera vez que después de un tiempo de meditar no fue el primer día por supuesto experimenté paz y se manifiesta sobre todo en la mente la mente se calma el corazón se calma todo se calma y todo queda aquietado y yo dije bueno esto quiero más yo quiero más y por eso sigo trabajándolo y evidentemente esa experiencia no se repitió cada día ni se repite cada día pero yo sé que si la cultivo de tanto en tanto se va haciendo cada vez más constante más sólida y en el mundo que vivimos que hay tanta falta de paz tanta intranquilidad tanto sufrimiento tanto dolor y eso es una realidad tenemos que llenarnos de tanta paz que podamos regalar paz porque lo que nos encontramos es personas que no tienen paz así que en lugar de absorber su energía que es lo que ocurre generalmente alguien viene con una energía negativa y acabamos mal nosotros y decimos es por culpa suya no, no es culpa suya es que tú no has sabido darle lo que tú tienes en lugar de tomar el regalo que él te da entonces tenemos que ver qué regalos damos y qué regalos aceptamos así que para mí es súper importante llenarme de paz cada día para poder regalar un poco esa paz a otras personas que lo necesitan las personas con las que trabajo las personas con las que me relaciono y a veces pensamos que la paz es algo que podemos transmitir con las palabras y es cierto pero sobre todo podemos transmitir la paz con nuestra mente nosotros le llamamos servicio con nuestra mente cuando tú estás en paz y estás tranquilo puedes transmitir esos pensamientos buenos sentimientos buenos deseos energía de paz a personas que no la tienen y esas personas lo sienten lo perciben entonces es un gran servicio es una gran contribución al mundo llenarte tú de ese regalo para poder transmitirlo a los demás y compartirlo pero tal vez lo más importante que podemos también compartir con las personas es ayudarles a reconocer que la paz no está fuera que la paz está dentro porque ese pequeño cambio es un cambio que produce un gran cambio en tu vida una gran reestructura del entendimiento de cómo funciona la vida de repente ya no estás buscando tanto fuera sino te preocupas muchísimo más por estar dentro y el tiempo libre que tienes lo dedicas a estar dentro porque sabes que cuanto más dentro estás luego puedes ofrecer más fuera así que ese es el secreto conectar con tu luz interior conectar con tu energía desprenderte del personaje durante un ratito incluso desprenderte del cuerpo por un ratito desprenderte de tu historia y de todas las circunstancias y problemas y preocupaciones que tienes y entrar en ese silencio ese silencio creativo que también decía Jorge donde podemos crear un nuevo ser donde nos podemos recrear y también lo curioso que en ese silencio en ese espacio interior de tranquilidad y de calma podemos empezar a sentir que hay algo más que está por encima de este mundo hay una energía divina hay algo algo superior que cada día parece que el ser humano se desconecta más porque entra más en esta dinámica muy material muy limitada muy plana yo diría de lo que vemos lo que tocamos lo que percibimos pero cuando entramos en ese estado meditativo interior de más calma nos damos cuenta que hay algo más que hay otro ser nosotros le llamamos el océano de la paz porque cuando conectamos ya no es la paz que tú has generado en tu interior no has conectado con tu esencia sino que de repente puedes sentir como una ducha de paz como un océano de paz como una energía enorme que te llena y cuando eres capaz de conectar con esa energía puedes transmitirla a los demás con mucha más facilidad y entonces te das cuenta que puedes convertirte en un instrumento que aunque no todos los días sean buenos para ti pero sí que conoces el secreto y el arte de conectar para recibir para compartir y eso es lo más bonito en la vida que no tienes que ser perfecto para hacer todo esto no tienes que estar siempre en paz para poder vivir la paz no tienes que haber conseguido transformarte completamente para poder vivir y compartir sino que cuando conoces los secretos y el arte aunque un día no sea tan bueno conoces la técnica el secreto o el arte más el arte que la técnica pero conectas absorbes compartes y lo curioso es que cuando haces este intercambio ¿quién se beneficia primero? yo porque la energía ¿por quién pasa primero? por mí entonces si nos acordamos de esto si nos acordamos de transmitir de compartir siempre que podamos el primero que se beneficia soy yo y de esa manera puedo reposicionarme otra vez recrearme otra vez estabilizarme otra vez y es necesario hacer eso cada día por lo menos para mí es necesario cada día porque cada día cada día y no exagero cada día por la noche por la tarde me tuerzo empiezas el día bien rectito y poco a poco vas así hay días que incluso acabas boca abajo por eso cada día tienes que reposicionarte yo admiro a las personas que no meditan digo ¿cómo pueden sobrevivir en este mundo sin meditar? sin reposicionarte? sin recolocarte? al final claro acabas boca abajo y no sabes que estás boca abajo y lo ves todo al revés entonces cada día necesitamos un espacio de silencio un espacio de conexión para posicionarte otra vez y empezar el día bien encauzados la paz es una experiencia así que me gustaría hacer dos minutitos de experiencia para que nos llevemos también un pequeño regalo de paz ¿de acuerdo? muy sencillito simplemente buscar esa postura adecuada estable donde podáis pasar dos minutitos en concentración y en estabilidad interior puedes conectar con tu respiración observa el aire al inspirar observa el aire al exhalar y deja que cada respiración te vaya llevando un poquito más dentro de ti deja que cada respiración te permita entrar poco a poco progresivamente en tu mundo interior y ahora conecta con una pequeña estrella una pequeña luz en el centro de tu frente esa pequeña estrella esa pequeña luz es la luz de tu conciencia y en esa pequeña luz es donde reside la paz y deja que la paz se expanda en tu interior deja que esa paz se active en tu interior y puedes empezar a sentir como tu corazón se llena de paz como tu mente se llena de paz como tu alma se llena de paz y en ese estado de paz puedes sentir también el océano de la paz un ser maravilloso un ser de luz pura energía que irradia paz que te llena de paz no solo paz sino también amor y compasión deja que ese océano de paz llene tu corazón llene tu mente toque tu alma y ahora puedes respirar profundamente y regresar muy bien muchas gracias 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 por ver el video.